Casas afectadas, postes en mal estado, son algunas de las secuelas que deja el terremoto en Guayaquil, preocupando a los vecinos que temen una desgracia mayor. Una de las casas afectadas luego del sismo es la de Yolanda, Peso y su familia, ubicada entre las calles Argentina y Villavicencio en el sur de Guayaquil. ¿Qué pasó en ese momento? Su vivienda fue inspeccionada y con orden de demolición, pero pasan los días y aumenta la preocupación de los vecinos. El patio también tiene que se viene pedazo por pedazo. Si nos pueden ayudar en algo, ¿para qué voten en esa casa? Porque estamos con ese temor que estamos durmiendo aquí. La gente cree que la cosa es nuestra, no es culpa. Yolanda nos explica no recibir fecha de cuándo tumbará en lo que queda de su hogar. Yo ya fui, ellos dicen que van a demoler, pero ¿cuándo lo van a venir a demoler? No, no es culpa nuestra, tenemos que esperar que no vengan y no es buena. Ahorita ya no hay nadie viviendo, aquí el único señal porque no puede salir es el que está aquí. Además de las casas afectadas por el terremoto que ya les están brindando una ayuda, existen otros problemas en la zona norte que tienen en alerta a los moradores. Es un riesgo vivir junto a estos postes inclinados. Son las secuelas que dejó lo sucedido el sábado pasado y atentan contra la seguridad de quienes viven aquí. Estamos muy preocupados porque cerca de aquí hay un jardín y el poste que está acá a un lado nos afecta. Inclusive el que está allá puede caer de frente, no tenemos seguridad de nada. Así mismo el poste anterior tuvo esa misma inclinación y lo hicieron el cambio. Entre la manzana 805 de la Ciudadela Kennedy Norte existen algunos en mal estado. Los moradores esperan soluciones inmediatas por parte de las entidades. Carla Santana, TC Televisión.